En el día 100 número 92 de QSMP pasaron algunas cosas, entre ellas tuvimos un mini-evento en el que estuvieron pues IPR, Bad Boy, Halo y Maxo, junto a una Juana Frima que no sabemos si es real o fake, y los miembros de QSMP en orden paranormal cuarentena parte 2. También lo más visto ayer fue un pequeño comentario que tuvo Vegetta hacia Roger en un directo y a su vez vimos que le había dado like a una publicación de Roger junto a Selvitt y Quagity, esto veremos el día de hoy, sin más que decir comenzamos. En su directo más reciente el querido Vegetta hizo una mención a Roger y de hecho también estaba el querido Willyrex, además el nombre de Roger hoy es tendencia por la reunión de los chicos del QSMP, así que vamos a estar viendo brevemente lo que hay de nuevo, primero vamos a estar viendo la mención que hizo Vegetta en su directo y ya pasamos a lo siguiente. Tonto, vale, estamos, tú conociste a Roger, ¿no? Roger? Vamos con a Wilson, a gato de Rubio. No, a Roger. De QSMP, Willy. Roger, sí, el de Rosatopo. Sí. Vale. Es tontito pero se le quiere. Por aquí, Willy. Qué grande, qué grande. Yo me acuerdo que en una ocasión, creo que fue en esta serie del Dead, ¿sí? Te desafío Arc, el Vegetta, entró al Discord donde estaba Roger y le dijo feliz cumpleaños, pero en broma, en fin, no sé, me dio mucha gracia, ¿no? Y bueno, Willyrex también, porque cuando Willyrex entró al QSMP, Roger estaba con él, ¿no? O sea, Roger es muy bueno a la hora de hacer, de, digamos, entablar una conversación con alguien con el que nunca ha hablado en su vida. O sea, vimos cómo con Vegetta, pues, la relación era bastante buena, hasta el punto que Roger fue su hijo en QSMP. Y con Willyrex, como que le dio una muy buena bienvenida, ¿no? O sea, de locos, de locos, ¿no? Así que yo creo que Roger podría ser considerado en una próxima edición de Karmaland. Sería guay, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, amigos, por qué se ha publicado más cositas de Roger. Roger, oye, esto, ¿lo han publicado ahorita esto? No me lo creo, ¿eh? Mira, vamos a ir a cuenta de Roger News y vamos a ver lo que hay de nuevo. Han publicado esto hace unos minutos en las historias de Instagram de Filza. Por lo visto están en lo que parece ser una tienda. Están aquí en Lifecycle, está aquí en Misa y Roger. Luego Roger también apareció en las historias de Instagram de Follies Gamers. En las que lo vemos ahí imitando la cara, pues, del animalito, ¿no? Que ya me acuerdo cómo se llama ya, joder. ¿Hangster? ¿O no? Creo que sí, ¿no? Roger junto a Misa vía Instagram Stories, ¿no? Y aquí tenemos aquí a Roger con Misa en esta tienda, ¿no? En este centro comercial, no sé dónde, dónde serán. Una tienda de Brasil, ¿no? De hecho, lo están grabando en el televisor Samsung. No, miren, estén locos. Pero bueno, vamos a ir a Twitter. Bueno, estamos en Twitter más bien, pero vamos a ir a las tendencias. Porque como les dije, Roger hoy está en tendencias. Dice uno. Follies y Roger con Wallace. ¡Ah, Wallace! Yo me había dado por completo. ¿Ojito? Vegetta vio las fotos de Roger. Ojalá vea algunas donde estén todos. ¿Ojito? Vegetta, Vegetta. No, seguramente se las ha visto. ¿Tú crees que Vegetta no va a ver las fotos de los chicos del QSMP? Es obvio. O sea, no. Ahí está, miren. Le he dado like. Le he dado like Vegetta a la publicación de Quackity con Selvitt y Roger. ¿Cómo crees que no le va a dar like, amigo? Claro que sí le dio. Vegetta está pendiente ahí en Twitter. La cara de Roger, amigo. ¿Pero qué es esto, brío? Charly y Roger en el mismo lugar. Mis pegajas. Ok, dice por aquí uno. Tenemos a Filza, Roger, Misa y Charly juntos en una tienda en Brasil. Hace meses me dices que íbamos a tener esto y no te creo. Literal. O sea, ¿a quién se iba a esperar, amigos, toda esta locura? Bueno, aquí están, amigos. El bueno de Roger. Me da a veces en la mueca. Es que Roger es bien chistoso, amigo. Roger es el chistoso del grupo. O sea, es que siempre dice una mamada. Y no sé, amigo. En la foto de ayer te está sacando el culo. O la de ayer, más bien, ¿no? Ha sido una mueca graciosa. Este hombre, es que... Es joven, es joven, amigo. Así que sabe cómo... Sabe qué es lo que le gusta a los jóvenes, más que nada, ¿no? Porque le ha vivido esta etapa recientemente. Dice uno. ¿Cómo no voy a ser feliz si mis dúos se juntaron y RL? Dice. Qué grande los dúos, ¿eh? Amigos, Zelpid y Roger no se despegan el uno del otro. Ja, ja, ja. Están juntos en todas las fotos, dice. Claro. Claro, claro, claro. ¿Cómo crees? Roger ya está por llegar a los 2 millones en Twitter. Esto fue hace 17 minutos. No, 1.902.000... A ver. ¿Cómo va en Twitter? No puedo ver. Me cabe en todo. Ah, aquí dice. 1.902.146. Ha subido algo, ha subido algo, ¿eh? Ha subido algo, ha subido algo. Ha ganado como unos 80... No, 74 seguidores ha ganado en 18 minutos. No está mal. ¿Saben? Nunca en mi vida creí que Filza, Minecraft, estaría junto a Misa, Roger y Charlie comprando cosas. Nadie se lo esperaba, amigo. Es que... Es que... Es que... No sé. Yo veo esto y digo... ¿Esto es real? ¿Esto es canon? Parece un... Debe ser un edit. Debe ser un edit. Literal. Han imitado la foto esa. No mames. ¿Podemos hablar de la cantidad de fotos que estamos teniendo de Roger? Ni en la velada tuvimos esa cantidad. Dios. Dios nos vio a los ojos. Ahora cuando usen a Roger en una miniatura o algo del estilo van a poner una de las fotos, de las 8000 fotos que se han tomado en Brasil. No, ahora cuando alguien quiera poner la foto de Roger en vez de buscar Roger en Google y te aparezcan las fotos, de él en su stream. Ahora te van a aparecer las fotos de Roger en su viaje. Es una barbaridad. Es una barbaridad lo que han compartido. Estas fotos es una... Es una barbaridad. Es que no tiene ningún sentido. En los cubitos. Aquí tenemos en el juego Party Animals, en Among Us, en Minecraft, y en IRL. Madre santa. Ahí se han todos los universos, amigo. Todos los niveles de poder. No, no, no. Ya, en el cubo se me ve. ¿Te imaginas que alguien haga eso? Nah, eso no. Nah, nah. Ahí se genera... Ahí genera... Habría debate, eh. De quién es más poderoso en toda la serie. ¿Y esto? Bueno, recordemos que hoy es orden paranormal cuarentena. Así que, en breve, estamos comentando. Gente, por ahora no hay mucho más que comentar. Yo me despido. No olviden suscribirse, dejarme su buen like y comentario. Es completamente gratis y no cuesta absolutamente nada. ¡Suscríbete al canal!